Lo avancé el domingo pasado. Hoy hablaríamos de Jacob W. Y por el montón de comentarios que he ido leyendo estos días, tenéis clarísimo de quién se trata. Es Jacob Whitesides, que hoy entra en New Talent. Y además, Jerome Jacques y The Vicio. Bienvenidos un domingo más a New Talent. Gracias por estar ahí. Hoy vamos a empezar con The Vicio, que yo sé que no necesitan mucha presentación. Por algo se llevaron el premio Revelación el pasado año con los 40 principales. Pero que sí que son un New Talent desde hace muy poquito en países como Tailandia por cosas como esta. Y enamórate, te, te, otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo, todo en una nube del color del cielo. Te, 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 otra vez. 24 millones de reproducciones en sólo un mes. El mismo tiempo que tardaron en pasar de 16.000 a 600.000 fans en su Facebook. Todos ya conocéis mi devoción por ellos, porque para mí son como hermanos. Pero realmente, la crítica también lo dice, son una de las bandas con más futuro a día de hoy. Yo creo que es el futuro de la música en español. Son muy grandes estos tíos. The Vicio han enamorado a mucha gente también por cosas como esta. Mi paraíso es, tu paraíso es, el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es, tu paraíso en, el paraíso. Ahora seguimos con un personaje del que creo que te vas a hacer fan muy rápido. Se llama Jerome Jag, un chico que desde el pasado junio, las clasificaciones en Vine dicen que es el cuarto Viner más seguido del planeta. Se hizo muy famoso por algo llamado Don't Be Afraid of Love. ¿Por qué todo el mundo se ha miedo de amor? ¡Ahora! Es un ejemplo perfecto de persona emprendedora. Este chaval de 24 años, con sólo 19 añitos, fue sólo a China a montar diferentes empresas. Años después, viajó a Canadá, donde hizo un gran trabajo y ahí sí que encontró el filón en Snapchat y Vine. De hecho, creó su propia empresa para fichar a talentos de estas plataformas. Ahora, Jerome es un fenómeno de masas que concentra a miles de seguidores en sus encuentros. Y lo prometido es deuda, terminamos New Talent hablando de Jacob White Sides. Ojito a este chico que también empezó en YouTube, como tantos otros antes, versionando canciones y que además a eso se le añade su paso por The X Factor. Un crack que ya tiene sus propias canciones. Y la verdad es que gente como John Mayer o Jack Johnson salen. Salen cuando la gente se pregunta qué tipo de música hace Jacob White Sides. Tiene sólo 17 añitos, pero tiene la madurez de alguien que parece que lleve toda la vida en esto de la música. Aparte de la música, su gran pasión es viajar, así que esperamos tenerle muy prontito por aquí. Seguimos trabajando en ello para recibir en España a Jacob White Sides. Y hasta aquí el New Talent de hoy. Yo os animo, como cada domingo, a que dejéis vuestros comentarios con los artistas de los que queréis que os hable la próxima semana. Y ya adelanto que tenemos cinco chicas que son espectaculares, que vienen de Estados Unidos y que suenan a una armonía muy buena.